Siempre la hermosa canadera, Marta Villagray, cantando a todos ustedes sus lindas canciones y con su estilo propio, y original, y nieto, y che, che Tú me pides que te olvides, tú me pides que me alejes, sin embargo yo no puedo, sin embargo yo no puedo Tú me pides que te olvides, tú me pides que me alejes, sin embargo yo no puedo, sin embargo yo no puedo No, no, no Tú me pides que te olvides, tú me pides que me vaya de tu lado Pero no puedo, nada más de inicio Pasan días, te me extraño, pasan noches, yo te sueño Tú me pides que te olvides, yo no puedo olvidarte Pasan días, te me extraño, pasan noches, yo te sueño Como quieres que te olvides, yo no puedo olvidarte ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! A la salida de mi pueblo, a la salida de Tequihuá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá. A la salida de mi pueblo, a la salida de Tequihuá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá. El Orgullo del Perú, producción de música del vuelo para el pueblo, con pipas, a la pipa, hay pipas, hay pipas, siempre con alegría y músicas a lo mejor. Si tú no me quieres, pues sonido, pues si tú no me llamas, pues sonido, tengo una bebida, te voy a dar, Cuyacuyá, tengo una bebida, te voy a dar, Cuyacuyá. Si tú no me quieres, pues sonido, pues si tú no me llamas, Cuyacuyá, tengo una bebida, te voy a dar, Cuyacuyá, tengo una bebida, te voy a dar, Cuyacuyá. Vamos a la edad de Medina, Juan Barriento, Juan Canaria. Somos el pueblo y el pueblo vamos con estas canciones, si o no, niacito como queráis, que champiñe, que champiñe, que champiñe, que champiñe, que champiñe, que champiñe. Vamos all'animo, que champiñe, que champiñe, que champiñe, que champiñe. ¡Eso! 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 ¡Wispala! ¡Wispala! ¡Qué laoma! ¡Qué laoma! ¡Qué laoma! ¡Qué laoma! ¡Esa va a serrita! ¡Te angroquiste! ¡Ay, ay, ay! ¡Guyá, cuyá!